Las organizaciones sociales y el pueblo boliviano piense y lleve de la mano la unidad para todos los bolivianos. Nosotros vamos a leer el voto resolutivo que como organización y con todos los sectores sociales hemos sacado. Bien, es un voto resolutivo que el número 04 quebrado 2023, el cual establece y resuelve lo siguiente. Primer punto, respaldar la gestión de nuestro presidente y vicepresidente, compañero Luis Alberto Arce Catacora y Gilata Davicho Quebanca Céspedes, en beneficio de la reactivación económica, la educación, la industrialización, la seguridad, el desarrollo productivo y social de nuestro país por el vivir bien. Asimismo, en el artículo tercero repudiamos y denunciamos todo intento de desestabilización e intromisión y división por la derecha golpista de las organizaciones sociales. Por otro lado, la Organización Comité Cívico Popular de Bolivia, en uso de sus legítimas atribuciones, el día de mañana, martes, propondrá en el Cabildo Nacional la no mala utilización del agua y las políticas públicas del gobierno central frente a la conservación del agua. Asimismo, el siguiente punto es pronunciarnos contra la minería ilegal que está ocasionando contaminación y desastres naturales. Esos dos puntos también se van a sugerir y se van a tomar en tela de juicio el día de mañana en el Cabildo Nacional, toda vez de que es una política de gobierno y es un momento en el cual el mundo entero está sufriendo por el agua y Bolivia tiene que sentar concientización para medidas y políticas públicas en beneficio del agua. Ese es el pronunciamiento del Comité Cívico Popular de Bolivia. El día de mañana se están concentrando todas nuestras departamentales, regionales y organizaciones sociales afiliadas a nuestra organización. Vamos a marchar en caravana directamente hacia este Cabildo Nacional. ¿Desde dónde? Desde la Juan Pablo II vamos a estar mañana, nos vamos a manifestar y vamos a dirigirnos directamente al palco central con nuestra presidenta nacional en coordinación con las otras organizaciones matrices. Gracias.